Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix, en un plan de SouthKid de regreso, en Call of Life, en Call of Night, y nada, en el piso anterior aquí nos mataron, en esta misma zona, en plan, o sea, aquí nos mataron, así que venimos primero que nada por nuestro cadáver, por nuestra alma, mejor dicho, y a por el segundo round de estos putos bichos. Que no son difíciles, pero joder, en plan, me confié demasiado, mejor dicho, no me pendeje. Me confié demasiado y morí. Así que hoy no me voy a confiar mucho. Uy, uy, me caí. Joder, este nuevo poder de mí me pendeja mucho, no te voy a mentir. Mira, ¿ves? Es que pico a veces zonas fuera vez zeta, y el juego detecta que pico más de una vez. ¿Qué hay aquí arriba? Nada, ¿no? Perfecto. Venga, continuemos. Inspeccionar. Útero brillante. Decencia. Uf, nada por ti, ¿no, colega? Que te vaya bien en la vida. Vale, ahora mismo vamos a ir ahora a... Todos los que no me están desaparecidos. Ahora, ¿ahora dónde vamos? ¿Ahora dónde podemos ir? Vamos a Boca Sucia nomás por la curiosidad de ver qué ha pasado ahí arriba. Sí, vamos a Boca Sucia nomás por la curiosidad de ver qué ha pasado. Y después vamos a... Cumbres de Cristal bajo por ahí. Por abajo no tengo nada que ver. No, todo lo que me queda es subir. Vale, entonces sí. Vamos a Boca Sucia y después vamos a Cumbres de Cristal. No te ve mi foto. Súper rápido el bicho ese. Joder, pero yo provoqué esto. Qué triste, ¿no? Me he provocado esto. Venga, ahora quiero viajar. Ah, Boca Sucia, por favor. Estaciones, Boca Sucia. ¿Te imaginas que Répeta también está en plan todo el mundo contagiado? Y no sé, enfermo, como sea así. ¿Te imaginas? Mi salvador tan cerca. Me vendes cosas, ¿no? No, perfecto. No, máscara, no. Uf, mira, no, corazón más. Ahora tengo siete. La puta polla. Lo quiero. No, aquí me voy a acabar todo mi dinero. Ay, le hubiese vendido todo lo que tenía el señor este. ¡Pato más, tío! Vale, lo compro. Y fíjate, ¿qué hacía? Pero yo no me quedé para nada. Porque... Ah, la llave elegante. Eso, tuve que haberlo comprado. Haberlo... Soy bastante tonto. Para nada. Vale, ya tengo nada para comprarte. Venga. Y de pronto hay que tampoco hay nada, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, voy a inspeccionar. Nada. ¡Hala! ¿Tiempo? No, es que no puedo subir. Directamente vamos a aplicar este botón. No, la S. Estaba haciendo otras cosas, hijo de puta. No esperaba esa pared ahí. Ah, toma el culo. Tu, 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 tu. Oh, ya puedo llegar, amigo. Ya puedo llegar. Pero bueno, no me trefa llegar ahí ya, ¿no? Ya vale, madre. Si yo vengo por aquí. O sea, yo vengo a esto nada más. Vale, primero por aquí. ¿Quién me esconde ese, amigo? Estoy por hecho que la segunda pelea con el jefe. Efectivamente. Espérate, espérate, espérate. Estoy... Estoy... No sé, mi mente dijo en plan... Espérate, cabrón. No esperaba que peleas tan rápido. Mi mente apenas estaba en plan... Pensando, ¿qué cojones estás haciendo? Ojo, en plan, yo dije en plan... Espérate, espérate. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos ataques? ¿Qué coño está pasando? Mi mente se quedó en shock. Digo, ¿qué? Y yo dije, ¿qué? Y mi mente, pues, soy yo. Entonces, sí. Me quedé en shock. En plan, ¿qué cojones? ¿Qué acaba de pasar? Hijo de puta. Uy... No es difícil, pero Es que hacen dos de daño Sus mierdas estas Vámonos, me gusta ¿Qué quieres que te diga? Me gusta Digo, si es como yo pienso que es Me gusta ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es que no apunta en ningún momento hacia arriba, colega Quiero entrar hacia arriba para yo poderme curar Porque te da golpes Bueno, me voy a quedar callado ya en el siguiente ataque Y... me voy a quedar callado para poder concentrar a mi colega Porque al final creo que no lo voy a matar Si no me calle la puta boca Venga, ven Uno, dos, tres Que me duele Otra Un sueño De parado Veo SUBSCRIUS Un sueño Conde De parado O No se puede Es difícil, yo lo sé, y no me gusta tanto eso como yo pensaba. Retrocedan, no me gusta esa palabra, que retrocedan, entonces no es lo que yo creo que va a ser, ¿no? Básicamente, ¿qué va a decir eso? Estoy haciendo pruebas con la cámara, porque tengo la pantalla ahí, ostia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, coño, me espantó esta cosa. Pensaba que me iba a matar algo por el estilo en cuanto tocara eso. Nada, ¿no? ¿Por aquí? Pues vale, spawnos a... ...abajito. Venga, a la banca. Vale, aquí ya estamos. ¿Puedo hacer zoom o algo por el estilo? No. Ahí tengo que ir. Nos regresamos y vamos por arriba. Vale. Ya está. Tenemos ya plan. A ver, vamos por acá. Nada. Nada por aquí y nada por acá. Me parece que no pueden subir. A lo mejor es una caída. Más que una subida. Vale, subí por aquí. Aquí subí por puro orgullo, en plan. Yo creo que esté pensado para que tú subas como tal. ¿Por qué marcas este sitio? Porque ahí hay una subida. Es como lo dije. Pero es una subida-bajada, ¿no? ¿No? ¡Pam, pam, 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 pam! A ver, a tu casa, Pedro. A lo mejor es más una bajada que una subida. Tiene fuerza que me estaba putamente rascando el pecho, colega. Si no te hubiese matado antes. Me estaba rascando el pecho. ¡Pam, pam, pam, pam! Vale. Y estamos aquí de regreso. En esta zona nueva, inexplorada, inédita. Como podrán ver, es bastante grande al parecer. Y por lo tanto, bastante interesante. De hecho, hay que esperar esto ya de aquí. Y veamos qué nos trae este sitio. A ver, a tu casa. ¿Dónde está mi... mi fantasma? ¿Dónde está mi fantasma, colega? Ah, está ahí arriba. Hostia puta. ¿Dónde está mi fantasma? ¿Dónde está mi fantasma? ¿Dónde está mi fantasma? ¿De los cojones? Tío, ¿dónde está mi fantasma? ¿Dónde está mi fantasma? Aquí no está mi fantasma por ningún lado ¿Está aquí arriba o cómo está la cosa? Hostia, es un perro cerca de donde morí, ¿eh? La polla Súper cerca de donde morí ¿Qué es esto de inspeccionar? Miré, el de pálida ¿Qué es esto de aquí? Ah, vale Bastante guapo, ¿eh? Bastante guapo por aquí, ¿eh? Tengo que decir Bastante chulito Yo puedo decir que no importa dónde cayera Siempre Ibas a quedar siempre ahí No me alcanza No me alcanza Gracias Gracias por existir Cosita rara Después de hecho Esos bichos no me están Una vez ahí, ¿no? ¿Qué tal como asume el juego? En plan, ya tiene este poder Así que Vamos a dejarle Uno de estos Por aquí En plan Que use el poder Para poder llegar hasta aquí O sea, me gusta mucho Porque en plan Como un logro Tener un poder Bueno, yo siento eso Que es como un tipo logro Tener un poder Es la polla Toma, tu casa, campeón Me alegro mucho Que es este asqueroso Bicho de mierda Hostia, pero estaba Este no olvidado Por completo Uno, dos Uy, uno, dos A tu casa Bueno, ya podemos Llevar hecho el aguijón Al Al herrero de los cojones También Ahora que lo pienso Si lo pensamos Generalmente Se puede hacer eso ya Vale Vamos de aquí Vale Vale, es un pequeño corte Porque quiere ver Si está al fin De las cosas Bien Porque vaya a ser Que, no sé Me vaya a dejar algo Ahí, ¿sabes? Como que tampoco Tengo muchas ganas De llegar ahí Así que bueno Pues La cumbre de cristal Estaría ya Explorada Por completo El sitio Este también Las tierras de reposo Serían exploradas Por completo Cruceros olvidados Estaría explorado Por completo Bocas sucias Por completo Alcantilados De aulladores Por comple... Bueno, por completo No Vamos a ir ahí Vamos a ir ahí A los de los aulladores Bueno, ya estamos aquí Antes de continuar Quiero hacer una cosita Hola, amigo ¿Qué es lo que me toca? ¿Te voy a decir Que estás cansado De algo nuevo Me voy a dar Que cambié de opinión Y que continúe Aportado Y que continúe Conmigo Hola, amigo ¿Te acaso me está conmigo? Compeñáseme en el primer día ¿Puedo hablar contigo? ¿En plan? Te voy a ir realmente Hermanos ¿Cómo te encuentras En ese verde reino De esquina Que llamas hogar? ¿Qué haces que un puño Me y con alguna vez En los ojos Y lo que era Puedo hacer Con oro ¿Tres oro? Con oro Y nuestro maestro ¿O usted piensa que lo haces? ¿Qué en cojones Es oro? ¿Me cuentas? En plan Si me siento aquí contigo ¿Es verdad que está muerto Por un momento? Dije Madre mía Se ha muerto O algo por el estilo A ver Vamos a hacer esta cosa Sencillo La verdad Simplemente hay que subir aquí Aquí No deja que nos maten Los bichos Hala Bastante sencillo Ah mira Aquí que había algo La salida Al otro lado Lo que había Vaya Qué poco espectacular La verdad No puedo hacer nada No puedo hacer nada Aquí ¿No? Que he perdido Mi tiempo Básicamente Lo que me dice El juego Bueno Pues 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 Descanso De Johnny ¿Por qué tendría Su nombre? Y Me habré saltado Eso Por la casualidad En plan No sé Que a las frifas Hice algo mal O algo por el estilo Tiene pinta A ver Vamos a salir por ahí Tiene pinta que nada más Eché un vistacito Y me fui Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Que no me has hecho Un vistacito Y que después Vengo Creo que no Creo que Me hice recordar Estoy aquí Yo que me acordé De este sitio Que No Que es Un jodido De huevos De me parece De sitio ¿Qué cojones? Tío déjame en paz Por favor Como odio Los putos Pinchos Te digo en serio Venga Cúrate Por favor Y abajo Nada Tengo que Casi Casi Me la hacen ¿Eh? Ala Casi Venga Me curo Ahora me voy a curar Dos veces A mamarla Hijo De tu puta madre ¿Qué puede ver ahí? ¿Puede ver algo ahí? No No puede ver nada aquí ¿Qué pasó aquí? Ah Ya me acordé ¿Dónde estabas tú? ¿No? Este Mateo No tiene un sitio objeto Te juro que sigues viva ¿No? Adiós Mi querida amiga Descansa En eternidad eterna Creo que lo que está correcto Hacer que esta gente Se muera directamente En plan Casarlos con mi Atrapa Sueños Pam 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 No Bueno Aquí no voy a rezar Nunca ni perra vida Pero no quiero darme Toda la vuelta No Por favor No me hagas esto Juego Gracias Juego Por no hacerme esto Que haya respondido Esto aquí Es perfecto Para mi Nice A nuestra casa Pues bueno Gente Yo por aquí Lo voy a dejar No hay Más cosas que hacer Por aquí A mi parecer Al menos En la cantidad De dos aulladores No hay nada que hacer Si el de la verde Pues lo exploramos De pieza a cabeza No hay nada que hacer Bueno estoy quitando un sitio El cual todavía no puedo Terminar de explorar Los únicos sitios En los que ya me queda Explorar Porque por ejemplo Cumbre de Crisanta Tampoco no hay nada que hacer El clave de la esperanza Pues no hay nada que hacer La estación de rey No hay nada que hacer La cuenta antigua Pues ya bajamos Nada más nos quedaría Mejorar nuestro aguijón Que no le queda mucho Y de hecho Bueno Tenemos que mejorar nuestro aguijón En cuanto pueda Bueno Podría una cosa O sea podríamos matar Uno por uno A los bichos de acá Yo vamos a hacer eso En el fin de episodio Vamos a estar en Claro de la esperanza Matando a los fantasmas Del cementerio Nada más que nada Para tener Los dos Los quinientos De De la espada Y después A lo mejor Bajar para acá Y ver si podemos Matar al de Tierras de palacio Pero bueno Eso lo veremos En el fin de episodio Por hoy Esto fue de todo Espero que guste el video Si fue así Deja un like Pueden comentar Y me lo comparto Con mucho Porque llegamos A más gente Mi nombre es Netflix Y en el fin de episodio De Columnite Adiós